Tengo que hacer mañana muy temprano Compañeros poetas Tomando en cuenta los últimos sucesos Que la poesía aquí siempre está Que urge Este tipo de objetivo se debe usar para hacer El poema de un marco sin que se haga sentimental Fuera de la lengua, ya O evidente, maquillero Si debo usar palabras Como flota cubana de pesca en playa Compañeros de música Tomando en cuenta esas moritonares Y ahora esas canciones quisiera preguntar ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Compañeros de historia Tomando en cuenta la indaga ¿De qué? Quisiera preguntar Me urge tanto Me urge tanto Que me viera decir Que fronteras te voy a respetar Si alguien roba tu vida Y después la vida me hace ¿De qué? 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 Es un honor estar en este homenaje especial Al escritor Fernando César No somos parientes Pero bueno, ahí coinciden Un poco nuestros atendidos Y espero que sea al agrado Ustedes este pequeño set musical Con algunas canciones De la nueva trova Y ocasionalmente invitaré a mi esposa Que me acompañe al diccionario Con algunas canciones también Gracias, espero que les guste Gracias Vivo en un país libre Pues solamente puedes sentir En esta tierra, en este instante Y soy feliz porque soy gigante Amo, amo, me llamo Me amo y me amo Sin perder nada O casi nada Tengo en lo mío Pero es igual Y si eso fuera poco Tengo un instante Le pongo a poco Puedo irle a mi lado ayer Como le puedo responder Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad Soy feliz Soy un hombre feliz Y quiero que me perdonen Por este día Los muertos de mi felicidad Si el cielo fuera poco Tengo mis canciones Y estoy desplazada Tengo un instante Y es igual Y el cielo fuera poco Y es igual 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 El cielo fuera poco Este día son muertos de felicidad Un poco también ese contexto De este encuentro Creo que es el encuentro de la palabra El encuentro de la poesía Hay canciones Con bastante amor Con bastante poesía Y bueno Digamos que uno de los exponentes De la trova Es Silvio Rodríguez Como bien lo decía el maestro homenajeado También Pablo Y pues por toda Latinoamérica Encontramos bastantes trovadores Hay uno Que se llama Alejandro Pidón Que es un mexicano Y él tiene unas canciones También muy preciosas Llenas de poesía Y de armonías En el que es en el alma Esta canción se llama Brazos de sol Y espero que sea desagradable Hoy me he perdido la gana En una ciudad Hoy no tengo pretextos Ni disculpas Para inventarte al fin Para escribirte un beso Y deslocarte desde aquí Hasta las gana De la mañana Ya por venir Voy primero de segundo del año Mientras esta mujer rompe el espacio Para enfrentarse al fin Para olvidarla toda en el silencio Y de perfil Y de perfil Como sus manos Como el senado Para existir Es que no importa que digan Que está brillado Hablar de amor Que más que digan Si no han probado Las manos en sus brazos Besó No importa que digan Que está brillado Hablar de amor Que más que digan Si no han probado Las gracias Un beso Besó 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 Se detiene el reloj Sobre nosotros Hay la diez que respalamos tus ojos y se vuelve a la luz y se enreda en tu pelo pero la liberas tú con hoy amarte con un instante de todo azul y es que no importa que digan que está brillado hablar de amor que maldiga sino a probar la noche en sus brazos de sol es que no importa que digan que está brillado hablar de amor que maldiga sino a probar la noche en sus brazos de sol ¡Bravo! oh 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 bravo va a pedir un micrófono para mi esposa para que me quiera cantar ojalá que las uvas no te toquen el cuerpo cuando la diga para que no las puedas convertir en cristal ojalá que la lluvia de ese milagro que vaya por tu cuerpo ojalá que la luna pueda salir sin ti ojalá que la tierra no te des el espacio ojalá sin llegar en la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta ojalá pasear algo que te borre de pronto ojalá que la luz tenga flora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos en todas las visiones ojalá que la aurora no te quiera ojalá que la luz tenga en la espalda ojalá que tu nombre se volviera esta voz ojalá que tu nombre se volviera esta voz ojalá que tu nombre se volviera esta voz ojalá que la luz tenga en la mirada constante la palabra precisa, la sonrisa perfecta ojalá pase algo que te borre de pronto ojalá que la luz tenga flora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos, en todas las visiones ojalá que no pueda tocarte mis canciones ojalá pase algo que te borre de pronto ojalá que la luz tenga flora un disparo de nieve ojalá por lo menos que me lleve la muerte para no verte tanto, para no verte siempre en todos los segundos En todas las visiones ojalá que no pueda ojalá que no pueda cantarte mis canciones ¡Bravo! 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 ¡Aplaudo! ¡Bravo! ¡Que nos repitan la mano! ¡Cierta historia! ¡Bravo! 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 ¡Eternamente ¡Te amo! ¡Té amor! No te vi, sabía que era cierto Este temor de hallarme descubierto Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre y te me formas De amores, de amores Eternamente de amores Una vez me siento derrotado Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el griego que me has enseñado Viro tu cara y digo en la ventaña Yolanda, Yolanda Eternamente Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Eternamente Yolanda Siga con el concierto Y si le pone que da aquí al amigo mío Con mucho gusto, sí señor Que podamos contarle con mucho gusto Un breve espacio en que no estás Está al alcance de todos los bolsillos Porque no cuesta nada mirarse para adentro He estado al alcance de todas las manos Que han querido tocar mi mano amigamente Pero pobre de mí No he estado con los besos De su propia cabeza Como da No he estado en los que viven Con un solo media risa Los deliradores Con un solo mediafi Que han querido tocar mi mano amigable He estado en los archivos Que han llegado a las papeles De su propia cabeza Yolanda 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 Eseco Yolanda 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 Pero el dicho no me va a tiempo y son fríjate Me están recuperando las manchas en el sol Pues en una sola mancha cabe el mundo Me procura ser un verano rectificado Para ser por ti vivo, no vaya a avanzarme Aunque se dice que me sobran enemigos Todo el mundo me escucha, bien quedo cuando canto Me he preferido hablar de cosas imposibles Porque de lo posible se sale demasiado Me he preferido el polvo así, sencillamente Pues la palabra mora un beso en abuelo Me he preferido un golpe así de vez en cuando Porque la inmunidad me cargó en los huesos Agradezco la participación de todos Los que he colaborado con esta melodía Se debe subrayar la importante tarea Debemos ver seguidores de cualquier nacimiento Si alguien que me escucha, se libera del tratado Se pase que se hace con ese destino Cualquier reclamación que será Si me prendes de las noches amigos Se debe subrayar la importante tarea La canción de El Elegido El nuevo espacio que no está Y empiecen a ver Sobreviviendo Me preguntaron cómo de amor algunas seguramente tristes otras contestatarias siempre inconformes esta por ejemplo es una canción terrible porque considerar amar tanto a una persona tanto que permitir compartirla entre mis dos todavía quedan restos de humedad sus olores llenan ya mi soledad eso significa la pena en un aguardiente en la cama sus silencias se dibujan las promesas y me llega el breve año en que no está todavía yo no sé si volverá nadie sabe el día siguiente lo dañará rompe todos mis esquemas no confiesa ni una pena no me pide nada cambio de lo que da suele ser violenta y tierna no hablo de violencia no se queda más entrega cual si hubiera solo un día para no comparte una reunión más le gusta la canción que no me da su pensar que no me da su pena todavía en un día un día un día te quedará te quedará tengo mucho la respuesta nunca más tengo mucho la respuesta nunca más ya prefiero tu partida a pesar de Que va a ser mi vida, no es perfecta, no se acerca a lo otro, simplemente soñé. ¡Bravo! 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 ¡Gracias hermano! ¡Bravo! ¡Lograste que siga enamorado! Bueno, esa es otra canción de amor Que le damos a mi esposa que la cante Esta es otra canción de amor terrible Tengo que bañar, estaba desesperada en mi cabeza Era eso, me pegué una ducha y ya Como gasto papeles recordándote Como me haces hablar en el silencio Como no te me quitas de las ganas Aunque nadie me vea nunca contigo Como pasa el tiempo Que de pronto son años Sin pasar tú por mí Es que te digas Que hoy una canción se abrió la puerta Y de sombras eres tú Te doy una canción de madrugada Cuando pase tu luz Te doy una canción cuando apareces El misterio del amor Y si no, no apareces No me importa Porque hoy una canción Si mi no, si mi no y poco acuerdame La ciudad se derrumbó 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 Y que me pierde No me va a perdonar Que me distraiga En que lo digo todo Que me juego en la vida Porque no te conocen Y te sientes Te doy una canción y he de un discurso sobre mi derecho a hablar Te doy una canción con mis dos manos en las mismas de mi altar Te doy una canción y digo para ti y sigo hablando para ti Te doy una canción como un disparo, como un libro, una palabra, una guerrilla Como de ayer el amor Maestro, maestro el unicornio azul, ayer se me perdió El unicornio Vaya atrás de él Gracias Pienso para ustedes que lo son Que a veces implica gente contra la vida Ser un poco necio Para nacer de mí un pedazo Para salvarme tráunicos en pares Para nacer de mi lugar en su payaso Hay algo que consigo en sus altares Te vienen a convidar a retenirme Te vienen a convidar a que no pierda Te vienen a convidar a indefimible Te vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Cargando fui lo que fui Hay a Dios que sea divino Yo me muero como vivir Omar Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Quiero seguir jugando a lo perdido Yo quiero ser a la surda más que miestra Yo quiero ser un congreso del mío Yo quiero rezar a por un hijo nuestro Será que pasó en toda la locura Dirán que la gente es mala y no merece Cuando yo partiré soñando con travesuras Acaso multiplicada de su fe No sé lo que es el destino Cargando fui lo que fui Hay a Dios que sea divino Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Sin que me arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se renta abajo Que me sacaran mis manos y boca Que me arrancaran los ojos y el barajo Será que la necedad parió conmigo La necedad de lo que hoy no es un cabezo La necedad de asumir al revivir La necedad de vivir sin tener precio Cuando yo se lo que es el destino La necedad de asumir al revivir Hay años que serán divinos Yo me puedo como vivir 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 El unicornio azul allá se le perdió, maestro, por Dios La canción de la elegida Ayúdame a encontrar ese unicornio azul Volviendo a México Hoy ten miedo de mí Agustí Lara Esa canción de Fernando Delgado es bellísima Esa canción es bellísima Hoy que llevo la boca al sabor a vencido Procura tener en la mano un amigo que cuide tu frente y tu voz Y que cuide de ti, para ti tus vestidos y a tus pensamientos, ante los intentos y a mano tu amigo La importancia de verte y morderte los labios de preocupación Es hoy tan necesaria como verte siempre y como andar siguiéndote con la cabeza y la imaginación Porque sabes y si no lo sabes, no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después sus labios Esos labios rocos y afilados, esos puños que tiemblan de rabia, cuando estás contenta que tiemblan de muerte si alguien se te acerca de ti Hoy procura que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te vive Recorro a la primera vuelta y te acaricite de que dormir Para el homenajeado y me venga en tu pecho y me vuelva a salir Y respiré en tu pecho y me vuelvo a salir Y respiré en tu pecho y me vuelvo a la estrella y estreche mis rayos Y solo lo hace en tu ojo de caso de miedo de amar Y de miedo de amar Porque no vaya a ser yo el viento de la noche y me vuelva a salir Que no vaya a ser yo el viento de la noche y me vuelva a salir Y no vaya a ser yo el viento de la noche y me vuelva a salir Y de miedo de amar Y la maestra de llamar Y también de miedo de amar Y de miedo de amar ¡Y de miedo! De miedo aavam Cualquiera por la propiedad de la vida. Y fijación, ponenlo. Tienen la fijación del unicornio. La que quiera es una manera elegida. Oigan, oigan. La que quiera es una manera elegida.